Persicaria odorata, también conocida como cilantro vietnamita, es una especie de hierba utilizada en la cocina del sudeste asiático. Se le conoce con varios nombres como menta vietnamita, menta de camboya o menta picante. A pesar de sus similitudes en apariencia y aroma, no está relacionada con las verdaderas mentas. En Vietnam, se le llama raw ram, mientras que en Malasia y Singapur se conoce como down laxa. Se utiliza en platos como ensaladas, rollitos de primavera, sopas y guisos, y es consumida popularmente junto a huevos de pato fertilizados. En Camboya, se le llama kikra santo mom y se usa en sopas, guisos, ensaladas y rollitos de primavera camboyanos. En Singapur y Malasia, es un ingrediente esencial en el laxa, una sopa picante. En Laos y ciertas áreas de Tailandia, se consume con carne cruda de larv. En Australia, se están realizando estudios para extraer aceite esencial de la planta. El cilantro vietnamita es una planta perenne que prospera en condiciones cálidas y húmedas tropicales y subtropicales. Puede crecer hasta 15-30 centímetros bajo condiciones favorables, pero puede marchitarse en temperaturas extremas. Sus hojas tienen una superficie superior de color verde oscuro con manchas marrones y un reverso de color rojo oscuro. Aunque puede ser cultivada, también crece de forma silvestre. Su aceite contiene aldeídos como decanálido de canol, junto con alcohol de canolis esquiterpenos como humuleno y cariofileno. En la tradición vietnamita, se cree que suprime el deseo sexual, y muchos monjes budistas la cultivan, y consumen frecuentemente para ayudar en la celibacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!